Muy buenas a todos, ¿cómo es la rutina cuando sale un nuevo personaje de The Links? Video de The Links En esta ocasión es Chei Opsia, salió justo hoy Y a diferencia de los otros personajes, su caja no salió dos o tres días después de que salió el personaje Sino que salió el día anterior Entonces, la descripción del personaje Junto con Yuto, Chei se une a la resistencia para proteger a la dimensión Etsy de la Academia de Duelos Cuando su hermana Lulu es secuestrada, trata de capturar a Declan para usarlo como cejo para la Academia de Duelos Sin embargo, en vez de eso, Declan lo convence para que se une a los Lancer Con su banda de alzato rapaces, Ray Raptors En su traducción Chei hace pedazos a sus adversarios con sus garras para liderar la rebelión Entonces, ¿con qué comienza? Comienza con su primera habilidad Como todos los personajes Vuela en las alas del valor Al principio del duelo añade dos Ray Raptors Lanius Invisible a tu deck Y un Ray Raptor halcón elevado a tu deck extra Además, puedes usar el siguiente efecto durante el turno en el que invoques de modo normal El Ray Raptor Lanius Invisible Devuelve una carta a tu deck desde tu mano y añade un Ray Raptor Lanius Invisible O sea, a la otra copia Desde tu deck o tu cementerio En el turno en que utilizas esta habilidad no puedes invocar de modo especial ningún monstruo Excepto monstruos Ray Raptor Y solo puedes declarar ataque con monstruos Etsy Ray Raptor Esta habilidad solo se puede utilizar una vez por duelo Entonces, ¿qué monstruo me dan? Al Ray Raptor Lanius Invisible Una vez por turno durante tu main phase Si esta carta fue invocada de modo normal o especial de este turno Puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo Ray Raptor de nivel 4 o menor O sea, para hacer extender Y el halcón elevado, que es el monstruo insignia del personaje Requiere 3 monstruos tipo bestialada de nivel 4 Por eso este deck hace mucho spam de los Ray Raptors Esta carta puede atacar a todos los monstruos invocados de modo especial que controle tu adversario Una vez a cada uno Una vez por turno puedes desacoplar una carta material Etsy Y después seleccionar un monstruo boca arriba invocado de modo especial Que controle tu adversario Esta carta gana ataque igual al ataque de ese monstruo en ese momento O sea, coge el monstruo que fue invocado de modo especial Quita material, gana su ataque más 100 Porque pues el ataque de esta carta es 100 O sea, lo... Si lo puede destruir por batalla, pues lo destruye por batalla de una vez Y además como puede atacar a todos los que fueron invocados de modo especial Puede limpiar por campo Siguiente, una carta de magia de continua Ray Raptor Nido O Ray Raptor Nest Si encuentras dos o más monstruos Ray Raptor Puedes añadir a tu mano un monstruo Ray Raptor en tu deck o cementerio Solo puedes utilizar este efecto una vez por turno Pues ya que estos tienen la propiedad de invocarse de manera especial muy seguido Pues con esta ya usted puede garantizar recuperar uno del cementerio O invocar uno Siguiente Una carta de subida de rango Estas cartas de subida de rango lo que permiten es que si usted tiene un exit de rango de unos 4 Se lo sube para la invocación de un exit de nivel 5 De rango 5 Entonces, para esta Paga la mitad de tus puntos de vida Después selecciona el monstruo exit Ray Raptor en tu cementerio Invocalo de modo especial Y después invoca de modo especial desde tu deck extra un monstruo que sea dos rangos mayor Este ya no es un rango sino dos rangos mayor Que este monstruo usándolo como material exit Y esta invocación se trata como una invocación exit Entonces, por ejemplo, si yo tuviese mi cementerio al halcón elevado que es de 4 Pues puedo invocar al 1 de 6 Aunque no conozco mucho a los Ray Raptors Entonces no sé cuáles son sus rangos Bueno, robar sentido bestialada Si le quitan 1000 de vida El siguiente robo es una bestialada Y por lo raro Raptor son bestias aladas Siguiente habilidad Alzamiento de los Raptors Durante este turno solo puedes usar monstruos Ray Raptors como materiales para las invocaciones exit Además cuando invoques por exit al Ray Raptor halcón elevado Podrás invocarlo usando cualquier monstruo exit Ray Raptor en tu campo excepto el mismo Además el siguiente efecto se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo Retira un material exit de Ray Raptor halcón elevado que controles y coloca una carta magia de subida de rango en tu campo desde tu deck O sea, le garantiza la subida de rango Con esta habilidad solo se puede colocar una copia de cartas en el mismo nombre durante el duelo O sea, solamente puedo llevar una subida de rango Al final del turno en el que hayas usado esta habilidad devuelve al deck que extrae a todos los monstruos de exit de rango 4 en tu campo o en tu cementerio El mismo halcón elevado Subida de rango y ya No tiene más cosas este personaje Trae muy poquito Ahora vamos a las pruebas de duelo Desfíjate en los monstruos que apunta a Cruzadia Equimax Cruzadia Equimax gana ataque y devuelve el ataque original de cada monstruo que apunte Este monstruo también apunta al campo de la adversaria Así que puedes ganar ataque si tu adversaria tiene un monstruo ahí Toca colocarlo para que apunte al frente Ahora si Invocación Perfecto Invocación 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 Y Efecto Pero ya La puede destruir, ¿no? Ahí está A ti efecto para que hiciera el doble de daño Hay un ray raptor construido con cartas de la caja Hay varias invocaciones más especiales para invocar Por exit de una carta magia de subida de rango Para invocar por exit de un monstruo exit de mayor rango Te la piso Utilizar efectos de cartas como Ray raptor lanius invisible Y ray raptor lanius crespo para hacer Una invocación exit Y usar al ray raptor Fuerzas strips Y al ray raptor nido para añadir monstruos ray raptor A tu mano Entonces usar magias de subida de rango Para invocar por exit Al ray raptor Al halcón revolucionario Y al halcón extraño Yo casi no he jugado con los ray raptors Bueno me dieron una magia de subida de rango Dos Si controla un monstruo exit boca arriba Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Unas por turno durante tu main phase Si esta carta fue invocada de modo normal o especial Este turno puedes aumentarlo en los niveles de los monstruos ray raptors Que controla durante tu main phase Si esta carta está en el cementerio Y fue mandada durante este turno Puedes desterrar esta carta Y añadir tu mano una carta ray raptor desde tu deck No tengo nada Listo Entonces invoco Y streaks Y streaks Corre con el streaks Me puedo traer un ray raptor a la mano Sin estimar Quito una unidad Si señores Si hay monstruo exit puedo invocarla de modo especial Si controla dos ray raptors Ah pero puedo añadirlo a la mano No se quiere invocarlo de modo especial Si puedes añadirlo a la mano Invoco en modo especial Invoco en modo especial Y esto sube de rango cuanto sube Eh más o menos que sea un rango mayor Entonces tengo 5, 4, 4, 6 Y esto cuanto sube Entonces subamosle el rango Tres Más o menos que sea un rango Tres Lo que sea Si En No Tres Que sea ¡Suscríbete al canal! ¿Qué efecto puede activar esta cosa? Si esta carta está en el cementerio o porque fue mandado a Saturno puedes hacer... Ah, y añade una carta... Ah, puedo verlo también, nivel 4, ok... Quito carta, selecciono monstruo destruyo y hago daño igual a su ataque... Pero el de nivel 6 kilos queda, ¿sí? Alcón revolucionario... Ah, puede haber utilizado este desde el inicio... Bueno... ¿Socóo mahou, Ranc-Up Magic, Revolution Force? ¡Socóo mahou, Ranc-Up Magic, Revolution Force! ¡Socóo mahou, Ranc-Up Magic, Revolution Force! Y acá estos van a ser un Exit de 4 Estas no van a invocar de modo especial No, este Ojalá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Bien! Quedan dos. ¡Bien! 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 Quedan dos. A ver. ¡No! ¡Bien! Cinque en dos. 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 Cinque en dos.